Mi nombre es Araceli. El día 2 de enero, a las 13 horas, me encontraba en el cementerio municipal de Avellaneda. Me accidento porque había una acumulación de agua y verdín. Esquivo el agua y resbalo cayendo al suelo, sintiendo un dolor muy grande. Estaba acompañada por un amigo, por mi papá y por mi hijo de 7 años. Corren por ayuda, porque no podía pararme. Vienen dos mujeres policías rápidamente a auxiliarme. El dolor era muy grande. Mi hijo gritaba. Se puso muy nervioso, ya que no entendía mucho lo que pasaba, y hace muy poquito sufrió la pérdida de su padre. Verme a mí en peligro lo asustó mucho. Yo trataba de consolarlo, pero el dolor era demasiado y él lo notaba. Llega la directora del cementerio al lugar. Me reconoce. Todos me conocen, ya que vivo al frente del cementerio de Avellaneda desde que nací. Me miraba con una mirada de odio. No había nada en ella que me demuestre empatía. Le enojó la situación, cuando era yo, la que estaba dolorida, dañada y tirada en el suelo. Le dije que esto pasó por su culpa, que no limpian, que ella es la que tiene que controlar el lugar. Me dice que no es su culpa, y se la nota molesta. Se da vuelta, y cuando veo que se está yendo, le grito que no me deje sola, que no me abandone así, a lo que me dice, que ella no tiene nada que hacer ahí. Pero que me quedara tranquila, que ya venía una ambulancia. Estuve tirada en el suelo frío, húmedo y llena de hormigas que subían por mi cuerpo durante 40 minutos. Ya no sentía las piernas de tanto dolor. Un cuidador ciudadano me contenía. Me trasladaron al hospital de Wilde. Ignoro el motivo, porque el hospital Perón quedaba más cerca, y es de mayor complejidad. En el hospital de Wilde me atendieron en la guardia, y me dicen que solo podían ponerme un yeso, porque no contaban con tomógrafo ni clavo para la cirugía que mi pierna necesitaba, y me firmaron el alta. Me fui al hospital Perón, pero al no hacer un caso de emergencia, ya que yo ya había sido atendida, me mandaron a sacar un turno para el traumatólogo, y me dan otro para una tomografía. Es decir, que si me hubieran llevado directo al Perón, seguramente me hubieran hecho la tomografía y ya me hubieran operado y colocado los clavos. El resultado por las demoras es que el traumatólogo me dice que además de la quebradura, tengo un desplazamiento por no haber colocado los clavos, que va a requerir de más tiempo mi recuperación, y no saben si la rehabilitación mejore mi movilidad. Pero que ya, por el tiempo que pasó, no se puede colocar clavos. Pero que lo correcto hubiera sido una cirugía a tiempo. Desde el accidente, no he tenido respuesta alguna del municipio de Avellaneda. Le escribí a la jefa de gabinete y presidenta del consejo de asistencia, Magdalena Sierra, que además es esposa de Jorge Ferraresi, sin respuesta alguna. A la fecha no pude volver a trabajar. Soy viuda y con dos chicos menores de 7 y 13 años. Mi trabajo es feriante y ahora ni siquiera puedo desplazarme por mi hogar. Como pueden me ayudan mis hijos, incluso a bañarme, ya que somos los tres solos y no hay nadie más en la casa. Incluso es un problema ir al médico, ya que debo bajar escaleras y es mucho el dolor. Es una víctima de la inoperancia y la falta de controles. Mi accidente fue dentro del cementerio municipal. Por lo tanto, debería poseer un seguro o asumir alguna responsabilidad. O mínimamente algo humano. Pero no, ni siquiera se preocuparon por saber algo de mí. Como mujer me siento defraudada por todo lo que desde el municipio promocionan acerca del feminismo. No hay empatía ni por mí ni por mis hijos. Siento que a nadie le importa nada. Se abusan de los que no tenemos para una demanda. Los abogados no quieren ir contra la municipalidad porque dicen que es difícil, que no les importa la causa o la condena y cobrar es difícil. Pero que a la vez se gastan millones en plantitas que duran poco y no benefician a nadie. No pido que me regalen nada. No busco un beneficio. Solo quiero que me reconozcan lo que cualquier vecino le corresponde. Y derecho. Hay neglicencia probada que se ven los videos. Hay una ausencia del Estado en la atención médica porque no fui debidamente atendida y por eso mi recuperación se demora. Si cada uno hiciera bien su trabajo no me habría accidentado. Y si habría una mínima atención ya estaría próxima a recuperarme y rehacer mi vida normal. Sufro yo, sufren mis hijos. Que en plenas vacaciones no puedo llevarlos ni a una plaza. Es injusto que me gaste todos mis ahorros pagando a gente que haga las tareas de mi hogar y que colabore con mis hijos. No quiero que le pase a nadie más. Hoy me tocó a mí, pero le puede pasar a cualquiera.